Mis queridos amigos y amigas de YouTube, les habla Alexa López Col y en este momento me dirijo a ustedes simplemente porque quiero darles muchísimas gracias por todo su apoyo acá en el canal. Esto que empezó más o menos como en febrero de este año, que inicié únicamente como con la intención de abrir un espacio de esparcimiento para reírme, para divertirme con ustedes y para aprender mucho más de la cultura mexicana, se ha convertido en un espacio muy bonito en donde ustedes de verdad me han demostrado mucho cariño, así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes a los que se han tomado el tiempo de darle un like, a los que se han suscrito, a los que han compartido de verdad que lo aprecio un montón, muchísimas gracias, no tienen idea lo que significa para mí su cariño, su buena vibra, lo valoro un montón. Ustedes ya saben, yo siempre me quedaré con toda esa energía positiva de todas esas vibras bonitas que ustedes me mandan, así que de verdad muchas, muchas gracias. Ustedes no tienen idea de verdad lo que significa para mí, me siento muy feliz. Acá vamos lentos pero seguros, no mentiras, vamos muy bien y de verdad que es muy interesante todo este proceso que ustedes me han ayudado con sus comentarios, con sus críticas constructivas y bueno pues de verdad muchas, muchas gracias. Sueno un poquito diferente de la voz, estoy un poco enferma de la garganta, la verdad no sé por qué llevo así como dos días, pero bueno, ni modo, hoy es 31 de diciembre, hoy terminamos este año, así que dije no importa, así estoy un poquito enferma, acá me alisté y dije voy a pasar a darles un saludito porque obviamente que sí, muchas gracias. Ustedes ya saben si quieren ver el vestido y la pinta completa, los espero por allá en mi Instagram, en mi YouTube, en mi... los espero por allá en mi Instagram, en mi Facebook y en mi TikTok. Normalmente el 31 de diciembre me voy de Farra a sandunguiar, a bailar, pero la verdad es que como estoy un poquito enferma, la garganta no le encuentro sentido, no estoy así al 100% de la energía, aparte que no me va a poder tomar nada, así al quito un traguito y bueno también el frío, muchas cosas, así que decidí simplemente pasarlo en familia, normalmente el 24 es de familia y el 31 es para la Farra, pero en esta oportunidad no se nos dio, así que no importa, aquí estamos de todas maneras. Yo quisiera compartir con ustedes tres de mis propósitos para este 2022 y quiero que ustedes me compartan los suyos, de verdad que si nos proponemos en cumplir todas las cosas juntos en equipo lo vamos a poder hacer mucho mejor, siempre ayudándonos los unos a los otros. Yo por mi parte les cuento que mi primera meta es hacer más ejercicio, volverme la chica fit, hacer mucho más deporte, estar más activa físicamente, pues por salud y por verse bien, las dos cosas. Mi segunda meta está relacionada con la primera y es comer más saludable. Quiero meterle buena comidita al cuerpo, yo no soy tan tan desjuiciada, pero a veces sigo ahí, ay no, 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 necesito comer más saludable por salud y porque al fin y al cabo pues el cuerpo funciona de acuerdo al combustible que le metamos, entonces de verdad que es muy muy importante esta parte. Y mi tercera es organizar mi tiempo de una mejor forma para poder hacer todo lo que necesito hacer. Entonces quiero como organizarme, organizarme para poder hacer todas, todas estas cosas, dividirme entre la familia, entre el canal, entre mi vida personal, entre mi trabajo, entre todas las cosas que tengo que hacer, entonces siento que sí necesito organizarme un poquito mejor. Esa era la finalidad de hacer este videíto corto para agradecerles y para desearles un excelente año nuevo. Que este 2022 los reciba con toda la prosperidad, la salud y el amor que ustedes se merecen. Ustedes ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Gracias por todo el apoyo. Un besito. Bye, bye.